El empate, lo espera Carranza, la orden de Pablo Díaz, ¡GOME GOOOOOOOL! Quieren tomar su grito sagrado, le va a pegar el nueve, le pega FURT GOOOOOOOL! De Arsenal de Sarandí, Julio César Furch, fuerte al medio sin dudar, cumple con el trámite del pampeano. ¡Díaz, Díaz! A ver, va Prato, Prato, Prato... ¡GOOOOOOOL! Lucas, ahí va Lucas... Lucas... ¡Diiiigooooool! De gimnasia y en grima la plata Lucas Link Marobero buscó la izquierda Qué bien la puso Lucas Agazapado Olade Uno más Gol De boca, de boca Perdía uno a cero Y ahora Román Contigo desde el punto de penal Dicen que ven grandes bocas, están uno a uno Flor de goleador Tito Ramírez para pegarle a esa pelota Señoras y señores 34 minutos va Tito Ramírez Gol 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 Saza Sabanero Toma Carril Abreu El loco Manos en la cintura Muñequeros de Uruguay Va Abreu Mano a mano con Carranza Tan loco Va Abreu Señoras y señores Carrillo Quiere sellar el triunfo de estudiantes Allí va Guido Allí va Guido